Para amarte, necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto, dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejo tejido, soy lo dentro de ti. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo, junto a ti creo que aumente más de tres kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos, para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa, y me enseñaste a decir mentiras fiadosas, para poder verte a horas no adecuadas. Y a reemplazar palabras por miradas, y fue por ti que escribí más de cien canciones, y hasta perdón de tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de besar, y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Lo que es amar. Lo que es amar. Lo que es amar. Para amarte, necesito una razón, y es difícil creer, que no exista una más que este amor. Sobra tanto, sobra tanto, dentro de este corazón. Y a pesar de todo, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejo tejido, soy lo dentro de ti. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti, junto a ti, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste. Desarrollaste mi sentido del olfato, y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste. Despegaste del cemento mis zapatos, para escapar los dos volando un rato. Despegaste. 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 Para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar y fue por ti que descubrí lo que es amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido soy lo dentro de mi Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Para escapar los dos volando un ratón Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar y fue por ti que descubrí lo que es amar Y no sé cómo vivir sin tu amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!